Atención empresario de Armenia, si se quiere ahorrar un dinero, ojito a esto. El 24 de mayo se vence el plazo para aplicar al beneficio cese. ¿En qué consiste? Consiste en la exención del 100% del pago de impuesto de renta y de la no retención de la fuente durante 5 años y sólo el 50% durante los 5 años siguientes, lo que significa ahorros operativos para los empresarios de la capital quindiana. Este beneficio aplica para las sociedades que realizan su actividad principal en Armenia. ¿De qué sectores? Comercio, agronegocio, turismo, industria y salud. ¡Aproveche!